Tal vez para los más jóvenes sea difícil de imaginar, pero hubo una época en que la diversión no tenía imágenes, solo audio. Y hay una canción que nos habla sobre esto. La radio fue por muchos años el medio por el que la gente consumía el entretenimiento. Desde las radionovelas hasta historias fantásticas como La Guerra de los Mundos, que causó locura entre los que escucharon cómo unos extraterrestres iban a invadir la Tierra. Esto en 1938. Y qué decir de la música. La radio era el rey de la distribución musical en todo el mundo. Buenas tardes, presentamos... Pero al llegar los 80 con el surgimiento de MTV en 1981, todo esto cambió. Ya que la música se volcó hacia lo visual y el videoclip se convirtió en el nuevo rey. Y si querías tener éxito, tenías que tener un video musical. Y es justo lo que nos narra una de las más grandes canciones de Queen, Radio Gaga. Esta gran canción apareció en el disco The Works de 1984 y fue escrita por Roger Taylor. En algún punto de los 80s, la banda estaba un poco cansada. Sus integrantes ya no se soportaban y estaban trabajando en proyectos solistas cada quien. Un día Roger trabajaba en algo por su cuenta. Cuando su hijo Félix estaba por ahí caminando y apenas se estaba aprendiendo a hablar. Entonces soltó un par de frases. Radio Pupu, Radio Caca. Esto le generó a Roger una chispa de creatividad. Tomó una caja de ritmos y comenzó a trabajar en un tema. Cuando estuvo completo, se lo mostró a Freddie Mercury. Y a este le pareció increíble. La letra nos habla de cómo la radio nos acompañaba en todo momento, nos dio grandes estrellas y nos informaba de las noticias que teníamos que conocer. Y sobre la transición de la industria hacia lo visual con sus noticieros, sus videoclips. Y le piden que por favor no se convierta en un ruido de fondo en nuestras vidas, ya que aún hay alguien que la ama. Esta canción es de los temas más influyentes de la banda y de los más coreados cuando se presentaban en vivo. Como dato curioso adicional, en 2007 una cantante que apenas iniciaba su carrera llamada Stephanie Joan Angelina Germanotta ¿Sí? ¿Escucharon bien? Stephanie Joan Angelina Germanotta Trabajaba en un club de Nueva York y se la pasaba escuchando esta canción a todas horas. A tal grado que comenzaron a llamarle Lady Gaga. Así que agreguen Radio Gaga a sus satanotecas, coreenla como si estuvieran en un concierto de Queen y verán lo gratificante que es esta canción. Si les gusta esta historia, suscríbanse al canal de YouTube. También estamos en Spotify como Soundtrack. Y recuerden, siempre, 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 traten de ser felices.